Hola peluqueros digitales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la Digital Hair Academy. En el vídeo de hoy vengo a ofreceros un contenido exclusivo. Hace poco realizamos nuestro primer seminario en directo aquí en YouTube, que fue todo un éxito. Asistieron más de 50 profesionales que pudieron realizar preguntas en directo y resolver todas sus dudas acerca de la adaptación comercial del corte MULET. Muchos suscriptores del canal que no pudisteis asistir nos habéis escrito para pedirnos que subamos el vídeo para así poder ver el contenido de este evento. De manera que hemos decidido daros acceso de forma totalmente gratuita al área privada de nuestra academia, donde tenemos publicada esta formación. Aquí abajo en la caja de descripción del vídeo os hemos dejado el link para que podáis acceder a este contenido, donde podréis ver la técnica que diseñé para llevar a cabo este estilo. Así que para verlo solo tenéis que hacer clic aquí abajo en el enlace. Además, si queréis disfrutar de esta formación aprovecha mientras tengamos el acceso abierto porque no va a estar para siempre. Si no puedes verlo ahora, te recomiendo que accedas y lo veas más tarde. Una vez hayas accedido, ya lo tienes ahí para verlo siempre cuando tú quieras. Así que nada, no te quedes sin el acceso. Espero que esta formación te aporte valor. Si es así, déjanos un buen like una vez termines de verlo, un comentario y compártelo con la gente que creas que le puede aportar valor. Nos vemos dentro. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!